Hola, hola, que tal mis amigos, como están? Muy buenas tardes, excelente día, que tengan todos una excelente tardecita, llena de muchas bendiciones. El día de hoy vamos rumbo al reparo, rumbo al reparo porque hoy es el día de la cruz, allá es cuando festejan el día de la cruz aquí en el reparo y pues vamos a ver que nos encontramos por acá porque pues bueno, vamos a visitar ese bonito pueblo. ¿Quiénes son del reparo? Comenten aquí en los comentarios, quiero saber quiénes ya conocen este bonito lugar, el reparo, vean ahorita veremos de hacia allá, está muy bonito el camino porque está lleno de mangos, luego hay mangos tirados por donde sea, vean, vean, quiero que observen ese bonito paisaje que tenemos aquí al lado de nosotros, una hermosa sombra de estos mangos y bueno, hay mangos tirados, hay harto mango por donde quiera. Bueno mis amigos, espero que me acompañen en este recorrido, ahorita vamos rumbo al reparo, vamos rumbo al reparo, vamos a ver qué nos encontramos por ahí y pues bueno, espero que compartan, que compartan este bonito video, que lo compartan, que le den un dedito arriba porque bueno, ahorita nos vamos rumbo para allá, vamos bajo el hermoso solecito, bien caliente por cierto, bueno, espero que compartan el video, así que acompáñenme en este recorrido. vamos entrando, vamos entrando aquí a la comunidad del reparo y pues vamos, acompañenme en este recorrido y vamos a ver qué nos encontramos por acá. de veras que para mujeres que para mujeres no hay un trigo, solamente en los placeres son la nirano y el cuchita, también paso de la arena, tiene lo suyo no hay que dudar, que si la tarot y pines va para el que guste quedarse allá. ay que rechula molesta, quien me dinero te da, que no lo va a encantar, se llama la nirano y el cuchita, cuando la patata va a ser en el campo de cuchita, ay si, ay no, que gusto por ahí vemos unos cordelitos, y pues bueno, enseñas que pues hay algo, así que vamos a buscar dónde se encuentran, oh vean lo que nos encontramos por acá, los moros ya andan por acá, los moros ya andan correteando a los guaches, a ver si no nos corretean a nosotros, vean, se ve muy bonito este lugar, llegamos a la iglesia, ve el reparo, llamo a la iglesia en reparo, nosotros andamos en recorrido, así que acompáñenos a ver que nos encontramos por acá. Bueno, vamos llegando a la iglesia, estamos aquí en el reparo ya, estamos llegando a la iglesia, lo que es donde están festejando el día de la cruz, y pues este, hoy es su día aquí en el reparo, y nos venimos para que todos ustedes se acuerden cuando un día vinieron por acá, vinieron por acá, y como se celebraba, quiero que comenten si ustedes ya conocen esta población, y si no la conocen, si les gustaría venir aquí, a todos estos bonitos lugares, y ahorita llegando, parece que están los moros bailando, está la tambora, la música de viento también tocando, y vamos a ver que nos encontramos en este recorrido, aquí que acompáñenos. ¡Gracias! 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 Espero que les guste este video, espero que lo compartan, espero que lo comenten, quiero saber si ustedes ya han venido a este bonito lugar o si les gustaría venir, estamos en el Reparo Guerrero, muy muy bonito este lugar con su fiesta tradicional de cada año del Día de la Cruz que hoy lo festejan, hoy como todos los años lo festejan y con nosotros nos venimos, no nos podemos perder esta oportunidad de venir a hacer este video para todos ustedes, espero que les guste y lo compartan. Ahí se los encargo mucho, que se suscriban al canal de Lupits y que me sigan en la página también de Lupits, ahí les encargo a todos ustedes, muchas gracias por todo, gracias por seguirme, gracias por su apoyo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 bueno mis amigos espero que les haya gustado este video del día de hoy a esta visita aquí en el reparo pues bueno ya es hora de regresarnos a casita y pues ya la gente ya se está regresando también a casita que venimos a la visita aquí en el reparo aquí con el profesor Rondín saludos al profesor bueno mis amigos espero que les guste este video, que lo compartan que le den un like y que lo comenten si les gustó este bonito video los dejo, me despido de ustedes que tengan un excelente día llenen muchas bendiciones, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video